La gravedad de la Tierra se reduce a la mitad de su valor en la superficie y solo te dan el radio de la Tierra el radio de la Tierra es 6.370 km me están preguntando a que altura la gravedad de la Tierra es la g minúscula la g minúscula entonces, ahí con los datos que te dan es un poco... no sé tampoco puedes decir que sabes... tú sabes que g en el radio de la Tierra es g por la masa de la Tierra a partir del radio de la Tierra al cuadrado eso lo sabes, ¿vale? y quieres calcular una g que sea la mitad de esta o sea, la g a una altura determinada yo en vez de calcular la altura hago otra cosa, ¿vale? y lo que pongo es aquí r al cuadrado y calculo esta r, que ahí lo hacen de otra manera muy rara que a mí no me gusta el caso es que esto tiene que ser la mitad de esto ¿sí o no? o sea que... pero no entiendo por qué tienes que calcular solo s g, porque me despedían la altura g en la mitad de g sub cero es lo que me dicen en el enunciado ¿vale? entonces, yo pongo que g, que es g por la masa de la Tierra a partir del radio al cuadrado es igual el radio es la altura a la que está con respecto al centro de la Tierra que es más alto tiene que ser un medio de g en la superficie de la Tierra, que es esta ¿vale? es decir, te fijas de aquí esto fuera y esto fuera ¿vale? me queda que un medio 1 partido de r cuadrado es igual a un medio de 1 partido de radio de la Tierra al cuadrado ¿vale? ahora, paso esto aquí y paso esto aquí y el radio nuevo sería la raíz de 2 por el radio de la Tierra eso es la raíz de 2 y la raíz de RT al cuadrado que es RT ¿vale? entonces sería raíz de 2 por 6.370 kilómetros 9.008 kilómetros de altura que si me piden la altura sobre la superficie terrestre tendría que hacer 9.008 menos 6.370 ¿vale? 2.638,54 kilómetros kilómetros yo veo de esta manera mucho mejor que la otra